El partido de mañana es un partido un poco distinto por el contexto y porque, bueno, está cerca un título, un trofeo, así que empezamos esta competición con mucha ilusión. Sabemos lo que nos jugamos, lo que ha costado también jugar esta competición y tenemos mucha ilusión, mucha motivación para empezar bien el año y vale el primer título, así que estamos focalizados en este partido porque tenemos muchas ganas de competir y es un trofeo en juego, así que queremos ganar y empezar bien el año. ¡Suscríbete al canal!